históricamente los movimientos de la salsa fueron de jóvenes si te vas desde los 50 para acá para no están atrás de los 50 tú sabes el movimiento del mambo y los titos y ellos eran jóvenes entonces después llegaron los 60 que llegó todo el movimiento del bugalú y todas esas cosas muchachitos después llegó lo que llamaron salsa lo que pasa que no tomemos a Héctor la Boya y más de Miranda y todo ese tipo ahora pero que eran nenes claro y armaron un movimiento en los 70 y luego pues llegamos los nenes de los 80 que éramos nosotros y después yo digo y es mi opinión muy personal que el último jovencito que conectó con su generación fue Víctor correcto después de Víctor un desfase ahí talento hay no me malinterpreten los muchachos son buenísimos y a veces yo digo y estos marcianos dónde salieron porque los tipos tocan siete instrumentos arreglan son duros son duros entonces lo que falta dos cosas que conecten con su público con su generación que convenzan a su generación y que el público le dé esa oportunidad cuando yo cambié a Sony mi vida y mi posición cambiaron drásticamente ella tenía vivir sin ella ella tenía la conciencia tenía la conciencia me dice todo eso a ver María bro vivir sin ella es estar en cadena a ver María papi esas son canciones que o sea o sea que tú tenías palos ya sí 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 ya empezamos a viajar porque yo no viajaba mucho yo los primeros diez años que fueron los de la orquesta al final de de la agrupación pues que yo empecé a viajar porque yo yo era coqui es que aquí se trabajaba tanto que no había que viajar que es que económicamente no era negocio irte dos semanas a ningún lado porque aquí se bueno para que tú tengas una idea cuando yo decidí romper orquesta que fue en el 96 en agosto del 96 yo cerré el 2 de agosto del 96 entre mayo y agosto del 96 nosotros tocamos noventa y pico de fecha en PR sin salir de aquí ni un día wow pregúntale al límite 21 que ellos saben de lo que estoy hablando porque todavía las tocan pero esos son los únicos que todavía tienen ese volumen de trabajo pero mira Gilberto como yo lo veo o sea eso pasaba en aquel tiempo había mucho trabajo en Puerto Rico y chévere pero obviamente comenzaba a viajar diez años después y todavía yo veo videos tuyos que tú viajas a Colombia República Dominicana a muchas partes del mundo y la euforia que hay por Gilberto Santa Rosa posiblemente es porque como estuviste tanto tiempo sin viajar pero tu música pegó en el mundo yo estuve en muchos ángeles algunos los conocí otros no que hicieron ese trabajo por mí la primera plaza fue Venezuela yo llegué a Venezuela y fue increíble o sea Venezuela para mí fue la primera plaza internacional que pasaba todo eso que tú llegabas que tú llegabas y se llenaban los sitios me acuerdo que fuimos a trabajar al poliedro de Caracas por primera vez la primera vez que yo fui fue con otro empresario a un lugar más pequeño que se llamaba el círculo militar en Caracas pero la primera vez que voy a una cosa masiva que fue en el poliedro yo llego y el tipo me había dicho mira yo voy a sacar este el concierto no lo voy a hacer dentro porque lo voy a hacer en estacionamiento porque la gente que viene a verte no cabe aquí y yo lo tomé por bueno pero decía con mis reservas tú sabes efectivamente cuando yo veo aquello y yo le digo al tipo mira el que va a tocar aquí es más a tú es más a nadie tú solo nosotros no podíamos entrar al lugar porque porque el tráfico se allí tienen un problema de logística bien grande que es que hay un solo en una sola entrada en una salida aunque es que muchos nos parecemos exacto y cuando llegamos allí y Venezuela no solamente me sirvió de mi primera plaza internacional ojo después de Puerto Rico o sea mi base aquí fue importante yo siempre doy la gracia a Puerto Rico pero yo nunca he tenido que salir aquí yo vivo yo nací me crié y vivo aquí y yo aquí soy divertido siempre entonces nunca tuve que salir de aquí para para mantener mi familia ni mantener mi sueño llego a Venezuela y Venezuela para esa época en Latinoamérica servía de trampolín para Latinoamérica y ahí es que yo empiezo a salir wow y eso fue con el álbum de en vivo en el carne y hijo que fue más o menos por ahí en el 95 quiere decir que cuando se me empieza cuando tengo la crisis aquí se empieza a abrir Latinoamérica para mí y tengo que darle las gracias a toda la gente que conocí y otros no que eran los que hacían que yo llegara a los sitios ya con música sonando y con mi éxito en la ven chau 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 ¡Gracias!